¡Ya está, vamos a ir! ¡Adiós el gabinete! ¡Adiós los cossos! ¡Adiós los emmerdadores! ¡Adiós la familia! ¡Adiós! ¡Adiós! Por fin solos. Ellos están a punto de jubilarse y de realizar su sueño, vivir bajo el sol de Portugal. Pero su familia tiene otros planes para ellos. Es uno de los más bonitos de la vida. No hay que perderlo. La maldición renace. Peter es un vendedor inmobiliario que tiene a su cargo la venta de una casa embrujada que está acechada por la presencia de un fantasma que lanza una maldición a quienes deciden ingresar en ella, causándoles una violenta muerte. I'm Sonic. A little blue ball of super energy in an extremely handsome package. Super Sonic. And in order to save my planet, I had to come to yours. Sonic. Where am I? What year is it? Is the rock president? Sonic. La historia sigue las desaventuras del erizo, mientras navega la complicada vida en la Tierra con su recién encontrado humano y mejor amigo Tom. Juntos deberán unir fuerzas para detener al malvado Dr. Robotnik. Blah, 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 blah. Let me know if you want to go around 2 with the blue. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!